El principal asesor judicial del expresidente argentino Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, pidió refugio en Uruguay según una carta que difundió él mismo ayer de noche. El exfuncionario del gobierno argentino está acusado en la justicia de su país de integrar una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios. El asesor judicial del expresidente Macri planteó en la carta que pide refugio en Uruguay debido a que, según su entender, ya existe la decisión previa de encarcelarlo apenas regrese a la Argentina. El exfuncionario ya está en Uruguay, había viajado autorizado por la propia justicia de su país. Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal, si regreso a Argentina, aseguró Rodríguez Simón en su carta. El exfuncionario integrante de la mesa judicial de Cambiemos, el sector de Mauricio Macri, está citado a prestar declaración en una causa en la que se investigan presiones sobre los dueños del canal de noticias argentino C5N y otros medios, Cristóbal López y Fabián de Sousa, para que apoyen al gobierno de Cambiemos, bajo amenaza de sacarle sus empresas. Rodríguez Simón solicitó, como mencionábamos, el refugio amparado en los términos de la Convención de Ginebra y otras normas internacionales a las que nuestro país suscribe. Fuentes de Cancillería indicaron a la producción de desayunos informales que Uruguay formalmente no recibió la solicitud todavía. Se trata de un pedido de refugio y no de asilo político, aclararon, porque el exfuncionario ya está en Uruguay. Una vez que ingrese formalmente, señalaron las fuentes, el gobierno tiene 90 días para expedirse, mientras tanto Rodríguez Simón no puede ser extraditado. O sea, por más que lo pida la justicia argentina, mientras el gobierno uruguayo toma contacto con esta solicitud formal y toma la decisión o analiza la decisión, bueno, en esos 90 días no puede ser extraditado. Y está bien clara la diferencia entre el asilo político y el refugio. Asilo político sería si estuviera fuera de Uruguay para ser recibido acá por el país. Pero como ya está, lo que pide es la figura del refugiado. Así que bueno, veremos qué pasa con este caso, que obviamente ha llamado la atención en las últimas horas por la situación de este exfuncionario de Argentina y también por pedir refugio acá en Uruguay.